Mucho tiempo no nos visitabas y bueno, con buena... Gracias, muy contenta de estar aquí, de verdad. Este es un proceso que llevo ya un par de añitos. Ya tengo dos, ocho canciones y que sale en febrero del 23. Me gusta muchísimo además enterarme de cómo funciona la música hoy en día. Sí. ¿Verdad? Antes uno decía de pronto, no, ahora con esta facilidad de la música universal, de tener las plataformas digitales y el acceder al ambiente. Pero además, yo siento que uno así se... Pero además me acuerdo, claro, que tú también, cuando eras muy chiquita, de la música en su momento, con Luna... Del público y en especial obviamente en nuestro país, cuando está acostumbrada a verlo. Imagínate. Entonces, claro, tengo 45 y creen que tengo 82.5. No, 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 lo pueden decir muchas mujeres de 45 años. Claro. Claro, para mí ha cambiado mucho de todo, hasta desafío. Hasta desafío. Hasta desafío. O sea, ha hecho de todo y lo que falta. Pero sí, digamos que para mí todo, todo el movimiento de ahora es muy nuevo. Sí. Estuve retirada un poquito de las canchas, dedicada a la familia. Ajá. A Benja tiene 22. Y a compartir con Mario, que pues es mi esposito del alma. Ajá. Y llegó el momento de pandemia y dije, o sea, un momento de decirle a Mario, también como hay un pedazo de mí que me hace falta, que está adentro y que no deja de latir. Quiero actuar, quiero cantar. O sea, me imagino que cantas en casa. Todo algo mío, ¿no? Ajá. Porque, pues sí, nunca, nunca me desligué de la escena como tal. He hecho colaboraciones, he cantado en conciertos con amigos, colegas. Siempre que coincidimos en alguna parte estoy con él, pero algo propio, algo que realmente empezó de cero, con mi productor, Carlitos Tahuada, el cubanito, nos sentamos en el estudio, revisamos las canciones, escribí, mi primera canción la escribí al lado del director musical de Juanes, que es Manuel Briseño. También como saber que ahí está puesta la esencia de uno y que eso es lo que uno viene a defender, ¿no? Así como es emocionante. Hermoso. ¿Te disfrutas todas esas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Esos platos tan divinos. Divinos, ¿no? Me encanta. Qué delicia. Bueno, te voy a contar qué hemos hecho. Ok. Hicimos, digamos que en el primer paso de la cocina, estos merenguitos o suspiros, ¿te quieres comer uno? Esto es de mis cosas favoritas del mundo. Yo lo puedo con esto. Hoy he tenido un autocontrol que ustedes no se imaginan. Entonces, merenguitos 45 minutos, 100 grados en el horno, ya les enseñamos cómo se hace el merengue. Siempre que tengan una medida de clara, tiene que ser el doble de azúcar, le van a poner unas goticas de limón para que estabilice el baño de María, no tiene que estar tocando el agua con el tazón. Esos fueron como los... Yo les voy a traer un arequipe de Ecuador un día. Pero te tengo un arequipe, yo te lo consigo, Calerín, no te preocupes. No, tranquilo, fresco. Ah, ya entendí la receta. Ya entendí la cuestión. Es una historia de 40 años con una receta de la abuela de mi suegra y los manjares más reconocidos del país. Carolina Sabino, quedas comprometida para traer a la copa, pues, es el que era de estos, como tú quieras. Mmm. Dale, y me acuerdo. ¿Qué tal te parecís? Ahora el cardamón. ¡Listos ya! Eso, ahí. Más zamorra. Más zamorra. No, más zamorra no, hombre. Delicioso. No, no, no. Increíble, ¿no? Muy buena. Y es un postre que no es hostigante porque pues tiene la fruta, tiene como balance ahí en todo. Entonces ya saben. Carolina, que nos acompañó. En el 20.05. La mejor experiencia de mi vida, o sea, las personas que quieran en serio acudir a este llamado, créanme que su vida es antes y después del desafío. Vale todo la pena. Mieros que estén acá. También, obviamente, tienen que estar. Porque a todos les decimos, pues, inscríbase. Hay que pasar unos filtros. No es con atajos que se llega a conseguir lo que se quiere. Eso es para la vida en general. Sí. Paso a paso las cosas van a llegar. De acuerdo. Disco millonario en Medellín. Ay, a ver, si no lo tenemos. A ver, pues, a ver, está. Ojalá que íbamos a entregar esa platica. Esa platica se queda en Medellín hoy. A ver, pues. Vamos, vamos, rápido. Claro, en Instagram, en Twitter, bueno, Twitter no lo uso mucho. En TikTok, en YouTube, en todas las plataformas digitales buscan mi música y vienen muchísimas cosas más. Ustedes son hermosos. Gracias por invitarme. A ti. A ver, nos pasa, Karo. Buen día. Chao, chao. ¡Feliz día, 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 día! Y cantemos este coro.